¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Tapeando 1945! Hoy con Iñaki Urrutia, Lorena Gastel, Quique Peinado y Valeria Ross. Oye, es que no te puedes pretender hacer así con... Es que no lo mismo Iñaki, Quique, Quique. No lo veía venir. Yo soy la pared de los 70. Sí, parece que es una escena de una peli de Almodóvar, un papel pintado de fondo. Pero me encanta porque estamos hoy muy estampados y muy coloristas. Dale, Mateo, ¿cómo estás? Bueno, yo como Moliere, dispuesto a morir en escena. Y encima viene de amarillo, es que es eso, claro. Eso lo decía, es que murió de vestido de amarillo, Moliere, y por eso se dice que el amarillo trae mala suerte en escena. Y además murió interpretando el enfermo imaginario, que igual no era tan imaginario. Bueno, en fin, la actualidad...